Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Y si, ha vuelto la revista Jugón al canal, la revista número 122 de Jugón Y ha vuelto por un buen motivo, que es esto que veis por aquí Cositas de Adrenalin, fichitas edición limitada de Adrenalin de esta temporada 2016-2017 de la Liga Santander Y dos sobrecitos que vienen de regalo Después de toda la mierda que nos ha metido en la revista Jugón en los últimos meses Yo directamente incluso dejé de subirla porque aquel número en que metieron esos muñequitos de Eurocopa Que no vendieron ni a tiros, fue criminal, fue criminal, era perder el dinero, o sea, literalmente Entonces yo me negué a subirla más al canal porque para subir bazofia no, prefiero subir cosas que me gusten a mí Pero, visto lo visto, pues mira, ya que vienen unos sobres de Adrenalin, pues vamos a retomar las aperturas de la revista Jugón A ver si hay suerte en estos sobres que vienen aquí dentro Y podemos decir que es la gran sacada, ¿no? Porque lo que tienen estos sobres en este tipo de revistas es que o son una mierda, son mierdi sobres O es la gran sacada, o sea, te puedes sacar unas cartas increíbles y es lo que yo deseo Sacar un balón de oro, sacar una carta súper especial, algo, algo importante Así que después de todo el rollo, bueno, ya la tenéis aquí en la revista Seguro que ya la habéis visto en algún sitio más o ya la tenéis en vuestra casa Número 122, 3,99, los típicos artículos de siempre y tal y cual Pero lo que nos interesa realmente es lo que viene aquí dentro Vamos a abrirla Quitamos el plástico Los regalitos por aquí Plástico fuera Y vamos primero a echar una ojeada rápida, ¿vale? Bueno, ya el anuncio oficial de Adrenalin por aquí El sumario, bueno, los contenidos típicos Que esos si los queréis ver, pues con más detalle tenéis que adquirirla ¿Vale? Canterazo, jugadores de la cantera y demás Apariciones, bueno Yago Aspas Cristiano Ronaldo y Messi, Real Sociedad Bueno, lo típico, ¿no? El típico número de revista Jogón que habla un poco En un plano juvenil e infantil sobre fútbol, ¿vale? No es una revista de nivel profesional como puede ser una revista Parenka o la revista Libero Que son otro tipo de revistas de fútbol pero son más serias, ¿no? Con un contenido más adulto Que también tiene cosas curiosas y tiene cosas muy interesantes esta revista Jogón La verdad hay que decirla Pero bueno, está enfocada a un público más de una edad Enfocada a menores de 18 años, menores de 16, etcétera, etcétera Va a estar por el Zamora, con los porteros y tal, muy bien, etcétera, etcétera Ike Godin El jugador es el Alavés Bueno, ya vemos que estamos aquí haciéndolo rapidísimo Porque tampoco es cuestión aquí de estar aquí Dos horas cada revista El Leipzig Este equipo alemán de Red Bull Interesante este artículo Pasantiempos La Champions League Y los tops Bueno, y aquí En el último ciento Bueno, en la última hoja Que es donde siempre viene en la actualidad De la siguiente revista de la Jogón Que va a estar en 123 Ojo que viene Vamos a enfocar Ahí Vamos a enfocarla ahí Porque viene la actualización de invierno de la liga este Ojo, que era algo que nos faltaba Y que va a venir ahí en el número 123 Tres sobres con 18 cromos Del mercado de invierno De los cromos de la liga este Algo muy importante para los coleccionistas Y también otras dos cards Edición limitada De Adrenalin Vemos que es Dani Parejo Y edición limitada de Ada Turán y Rafinha Con dos sobres más Así que bueno La revista de Jogón del 123 Correspondiente al mes Bueno, saldrá a la venta En marzo Por aquí en marzo Esta es la del número Este es el febrero Número de febrero Que ha salido ahora en finales de enero Entonces bueno Seguramente también caiga por el canal Venga Nos dejamos rollos Quitamos esto por aquí Bueno, es una revista de Star Wars Por si a alguien le interesa Y vamos al salseo Nos vamos al salseo Tenemos aquí Estas cards de edición limitada Que son las que vienen con la revista Que las vais a tener todos Lógicamente Que son Bruno del Villarreal Y Carvajal de Gran Madrid Están ediciones limitadas de Adrenalin Con esta revista Jogón Y ahora vamos con esto Sobres gratuitos Pero fíjate en la leyenda Con esta formación Puedes conseguir hasta 65 cards Distintas en la colección Es decir, están capaos Ya no sale Todo lo que tiene que salir En estos sobres Así que bueno Ya pone aquí claramente Que es un sobre gratuito Así que tampoco nos esperemos mucho Que igual le damos una sorpresa Puede ser Pero Va a estar complicado Va a estar complicado Vamos allá Supercrack Adurif Supercrack Bueno, no está nada mal Johnny Cartabase Vamos a los cartabases ya Zurutuza de la Real Sociedad Rubén Pardo de la Real Sociedad También Bóveda De la Llega Club de Bilbao Y Burgui Del Sporting de Gijón Bueno, en este sobre Adurif Supercrack Que no está nada mal Ojo No está nada mal Vale Las cosas como son Y vamos con el otro sobre de regalo De esta revista Ahí está Y nos sale Morata Superdraft Que es esta modalidad nueva de cartas Que trae este año Adrenalin Jugadores así Jóvenes Tirando Cantenanos Promesas Con un gran futuro por delante Modric Cartabase Álvaro Central del Villarreal Gais Catoquero Con el Árabes Cristiano Ronaldo Cartabase Ojo Vale Si saliera Si saliera Balón de oro Ay Dios mío Y Piatti Cartabase Con el Español Pues bien Esto ha sido todo En esta apertura de la revista Jugón Nos ha salido Adurif Supercrack Y Morata Superdraft Y las cartas edición limitada Normales y corrientes Que vienen con toda la revista Bruno Y Carvajal Si te ha gustado Un buen like Compártelo con tus amigos Coméntalo Suscríbete al canal Para ver más vídeos Y nos vemos en el siguiente Hasta luego